Breves informativas nacionales El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó para el puesto de embajador en Honduras a Francisco Palmieri, un diplomático con más de 30 años de experiencia que actualmente ejerce funciones de secretario de Estado adjunto para Latinoamérica. La Casa Blanca anunció la decisión de Donald Trump de nominar a Palmieri como embajador, puesto para el que necesita la confirmación del Senado, donde los republicanos tienen mayoría. La encargada de negocio de la Embajada de los Estados Unidos, Hayden Fulton, felicitó al fiscal Oscar Fernando Chinchilla por su reelección en el cargo, al tiempo que reafirmó el compromiso de continuar la lucha contra la corrupción. Estados Unidos reconoce que se necesita más progreso en la lucha contra este flagelo, además de la impunidad en Honduras. La diplomática norteamericana utilizó su red social de Twitter para afirmar que su gobierno se mantiene firme en el apoyo al país para la lucha contra la corrupción. Autoridades del Hospital General del Sur reportaron el primer caso de Guillain-Barré del 2018 en Honduras. Se trata de un joven de 18 años originario de la Municipalidad de Concepción de María, en Choluteca. Se confirma la muerte de dos personas más por el virus de la influenza H1N1. Además, se informó que uno de los fallecidos era originario del departamento de El Paraíso y el segundo de Choluteca. Hasta el momento se contabilizan 20 fallecimientos por la misma causa. El gobierno acuerda el pago de 80 millones de lempiras a diálisis de Honduras, con lo cual unos 2.234 pacientes recibirán el tratamiento de diálisis a nivel nacional. La diálisis es un tipo de terapia usada para proporcionar un reemplazo artificial para la función del riñón. Breves informativas nacionales.